Quieres salir y descubrir que aún tienes fuerza para amor Aunque sean solo horas, solo un par de minutos Para llegar al cielo y bajar una estrella que me haga feliz Y es que yo quiero a alguien que a mi me mime Alguien que me acurruje en sus brazos, me quiera y me ponga a vibrar Y es que yo quiero sentir algo por alguien Aunque sea un momento que pronto termine y que no vuelva más Sé que mi amor te gustará, te va a llenar a rebosar Te ayudará a descubrir que aún eres una gran mujer De virtudes ocultas que yo iré descubriendo Para hacer que te sientas feliz en mis brazos y llena de amor Y es que tú quieres a alguien que a ti te mime Alguien que te acurruje en sus brazos, te quiera y te ponga a vibrar Y es que tú quieres sentir algo por alguien Aunque sea un momento que pronto termine y que no vuelva más Y es que yo quiero sentir algo por alguien Alguien que me acurruje en sus brazos, te quiera y te ponga a vibrar Y es que yo quiero sentir algo por alguien Aunque sea un momento que pronto termine y que no vuelva más Atención Camarón que te duerme Tú sabes que no Mi o mi Elvis Martínez Atención Suel Por la vida Por la vida Por la vida Por la vida La reina Oh Sí Oh 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 Camarón Atención E-O-B 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 Sí Sí Yes E-O-B 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 Gracias.